Bienvenidos a un nuevo video del mercado de fichajes y noticias del fútbol boliviano. Vamos a comenzar hablando del club Bolívar. Fernando Sauciano es nuevo jugador de la academia. El equipo presentó al medio centro de 32 años proveniente del club de Strongest. Si bien al inicio de mes de noviembre se hablaba que la dirigencia académica y el jugador habían firmado un precontrato, pero por los problemas generados por la dirigencia del Tigre, por el precontrato y porque Bolívar se acercó directamente al jugador cuando aún pertenecía a la asociación eurinegra. Además de que a los jugadores del Bolívar no les gustaba la llegada de Fernando Saucedo, entre ellos Justiniano que había jugado con él en Bilserman, parecía que no se iba a dar el fichaje. Pero finalmente el día domingo 18, la academia presentó al jugador que formará parte del plantel 2023. Esto fue lo que dijo. Tomé la decisión de venir porque este club quiere cosas muy grandes y para mi historia quiero ser parte de lo que busco la institución. Señaló el jugador Fernando Saucedo. Con la llegada del Menona y la llegada del arquero Carlos Rampe, el promedio de edad en el equipo de Bolívar en la plantilla, sube y porque Saucedo tiene 32 años y Lampe tiene 35. Ellos se suman a los jugadores de 30 años o más, como Loreal Justiniano que tiene 30, Diego Bejarano de 32 y Patricio Rodríguez igualmente de 32. También habló Luis Aquín, el defensor, y dijo Estoy contento por ser parte de este plano ambicioso. Eso quiere decir que hice bien las cosas en la anterior temporada. Esas fueron las palabras de Luis Aquín, jugador que renovó contrato para mantenerse en el equipo 2023. También habló el entrenador Benyat San José, y esto fue lo que dijo. He visto el grupo en estos días de trabajo muy bien, dando el 100%. Es verdad que nos falta cubrir zonas, defensiva y ofensiva. La idea es que venga un defensor central y ver de dar una plaza a alguien de la preprofesional. Si vemos que aún no está listo, ver de traer otro jugador en esa zona. Me siento tranquilo porque sé que el club está haciendo un buen trabajo de scouting para elegir bien al refuerzo que calce en lo que se está buscando y no traer por traer. Lo que sí, debemos estar conscientes de que al extranjero le cuesta más y necesita adaptación. Habló también del caso de Gabriel Villamil. Yo cuento con Villamil, pero entiendo que es un gran jugador y no le deben faltar opciones para salir. Pero es un jugador que le falta aún mejorar ciertos aspectos. Pero está en mi planificación del año. No hemos definido dónde se hará la pretemporada aún. Quizás sea en Argentina por la cantidad de canchas que tienen, pero también hay la opción en Brasil. Esas fueron las palabras de Beñat San José. Lo de Villamil, si bien San José lo quiere, igual está abierta la opción de que venga algún equipo y que si quiere llevárselo, Beñat San José va a analizar la situación y si también favorece y el jugador quiere irse, Beñat no lo va a retener para que también tenga un poco de juego internacional. Pasamos a hablar de Oriente Petrolero. Cristian Álvarez llegó a la ciudad de Santa Cruz y hoy comenzó con el entrenamiento para la pretemporada con el equipo Albiverde. La pretemporada se jugará en Chile. El primer partido será el 5 de enero frente a la Universidad Católica y el 8 de enero frente a Ñublense. Repetimos que los dos partidos se jugarán en Chile. Pasamos a hablar del tema de los jugadores. Facundo Suárez no continuará en Oriente Petrolero. El goleador del cuadro Verdo Laga no aceptó la propuesta de la renovación. También habló el entrenador Erwin Sánchez y dijo que el año 2022 fue positivo para el club Verdo Laga. Esto fue lo que dijo. En términos generales podemos decir que el balance del 2022 es positivo por las señales que tuvimos. Obviamente no terminamos el torneo por diferentes motivos. en la posición expectante de la primera parte. Quedaron seis partidos por disputarse diante un rival directo para llegar al cuarto puesto o aspirar al tercero. Esas fueron las palabras del entrenador de Oriente Petrolero. Llegó una persona a incorporarse al equipo. Estamos hablando del psicólogo Antonio Domínguez quien ayudará en la pretemporada al cuadro refinero. El profesional se suma al equipo de Sánchez para optimizar el rendimiento de los futbolistas. Se trabajará tanto en lo físico como en la mente. Los hermanos Weiss de tradición blumenista aceptaron ser parte de la alianza que se considera en un momento importante para el club por lo que intentan volver a los sitiales que pertenece el equipo. Mucho más porque Blumen tiene una... En el siguiente año juega torneo internacional y necesitará el apoyo de personas apasionadas por el club. También el cuadro de Santa Cruz le dio la bienvenida a tres jugadores que fue Jaime Villamil, proveniente del club de Strongest, equipo con el que estuvo tres temporadas. El jugador es lateral izquierdo y es un aporte tanto en la defensa como en el ataque. Otro jugador que fue presentado fue Pedro Omar Siles, volante ofensivo que llega del Royal Party, club en el que tuvo un buen juego y logrando el ascenso y la clasificación a torneos internacionales. El tercer jugador es Gabriel Valverde. El defensor llega del Tigre, pero también tuvo un paso importante por equipos o los mejores equipos del país. La academia lo fichó con el objetivo de fortalecer la última línea. También hace unos días fue presentado como nuevo entrenador Thiago Leitao, quien dirigió a San José, Aurora y Palma Flor, mostrando mucho juego ofensivo y atención en la marca, además de promover el juego de los jóvenes. El proceso de pretemporada comenzó hoy, lunes 19 de diciembre, a las 15 horas, los jugadores se presentaron en la sede del club para que realicen las pruebas médicas correspondientes. En el caso de fichajes, la academia cruceña continúa con la renovación del jugador Rafinha, que tiene oferta del América de Cali. También hay interés en fichar a dos jugadores, uno es Juan Carlos Arce, el extremo de derecho tiene 37 años y llegaría de Always Ready. Otro jugador que estaría muy cerca de firmar es Jair Reynoso, el jugador llegaría como libre, puesto que el Tigre no lo tiene en planes para el 2023. El club de Strongest se despidió de los jugadores Gabriel Valverde y Jaime Villamil, ambos formarán parte de la academia cruceña en la siguiente temporada. Pasamos a hablar de Gran Mamoré, el equipo presentó el fichaje de Juan Pablo Pérez, el argentino boliviano juega de mediocampista pívote y tuvo paso por el fútbol boliviano, jugó en Aurora, Always Ready y equipos de la Copa Simón Bolívar. El jugador llega el mes de enero para sumarse a las prácticas. También fue presentado Carlos Alberto Solís, juega de volante ofensivo extremo, tiene 25 años y tuvo un paso importante por Oriente Petrolero. También ratificaron la presencia del profesor Adrián Carrión, que es preparador físico, del profesor José Luis Muñoz, entrenador de arqueros, y del profesor Marco Antonio Espíndola, asistente técnico. Los tres continuarán en el cuerpo técnico del entrenador Cristian Jesús Reynaldo de cara a la temporada 2023. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, ¿qué piensan acerca de las noticias, de los fichajes, de lo que dicen los jugadores, qué les parece lo desahucedo, qué creen que Villamil pueda salir del Bolívar, qué llega al exterior, dejen todo lo que piensan en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video de Fútbol Hicks.